Yo escogí México más que nada por lo que sentía dentro de mí, realmente no vi otra cosa, no vi qué me convenía más, no escuché lo que me decía mi familia, no escuché lo que me decía nadie, simplemente me puse en la mente, pues yo qué me siento, me siento mexicano o me siento argentino. Y ahí fue cuando tomé la decisión, pues realmente me siento mexicano, desde los dos años estoy aquí en México y así me he identificado como mexicano. Sí, se siente maravilloso ver a todos los miles de mexicanos en las tribunas, apoyando porque al final creo que eso es lo que te da energía de salir y defender esta bandera que al final no somos solo once, sino somos todo un país entero que quiere ganar y eso te pone la piel de chinita. México para mí es pasión porque justamente a mí me tocó defender a mi país.